Una alerta para todas las jóvenes que viven en valles centrales, particularmente en la capital. Ciudadanos solicita la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para investigar a un sujeto que utiliza un mototaxi para levantar contra su voluntad a jovencitas en la Agencia Municipal Santa Rosa Panzacola de Oaxaca de Juárez. El hecho fue difundido a través de redes sociales la tarde del pasado miércoles 29 de noviembre. La mayoría de estas presuntas privaciones ilegales de la libertad se cometen en la colonia del maestro, se refirieron. En un video difundido se observan a dos jóvenes que se desplazan en mototaxi. Ambos descienden, después regresa el primero y enciende la unidad de motor. El segundo, empujones, jalones y golpes. Sube una jovencita contra su voluntad. Cabe señalar que en la grabación y las fotografías difundidas no se puede observar el logotipo del sitio al que pertenece el mototaxi. Mucho menos su número económico. La unidad es de color blanco y presuntamente responsable. Tiene su base a un costado de la tienda comercial pítico. Pues hay que estar muy atentos. Recordemos que en este país asesinan y desaparecen a mujeres diariamente por temas como explotación sexual, como tráfico de personas, muchos, muchos temas de este tipo.